¿Qué hay? Bienvenidos a Casa Deportes, bienvenidos al episodio número 18 con el Hamburgo, el dinosaurio de la Bundesliga. Bienvenidos o no, el regreso de esta serie, después de mis vacaciones que me tomé, donde nos vamos a enfrentar a nadie más, nada menos que al Borussia Mönchengladbach, el octavo en la clasificación de la Bundesliga. Vemos el mosaico, el tifo que nos preparan aquí en nuestro hermoso estadio para enfrentar a este equipo, que en la realidad está on fire, a pesar de que estoy grabando esto y recién empató con el Eintracht Frankfurt. Equipo, al que vi en vivo, no se preocupen, ya estoy preparando los vlogs, son algo pesados, porque están en 720 grados con la GoPro y son demasiados, son demasiados, pero espero tenerlos en máximo dos semanas, al menos el primero en una, yo estoy casi seguro. Y vemos el once inicial, Timo Werner, Hulk y Adnan, ya nos hay en la delantera, como ve que a muchos de ustedes les gustó y creo que nos funcionó muy bien, aún voy a estar dando un poco de rotación en ese tridente para ver cómo le podemos sacar mayor provecho y nos vamos a enfrentar al Borussia Mönchengladbach, que tiene jugadores muy interesantes como Jan Sommer, uno de mis porteados favoritos de la actualidad, Fabian Johnson, excelente lateral por derecha, André Hanning, pues ya no está ni Thorgan Hazard, ni creo que este, ahí se me olvidó el nombre que iba a decir, pero nos vamos a la primera jugada, Christoph Kramer se la da a Hulk, Hulk le queda el balón, Hulk intenta rematar, pero el balón pasa a tan solo centímetros de la puerta, defendido por Jan Sommer, siguiente jugada, Adnan Januzay se la da a Christoph Kramer, el actual jugador del Borussia Mönchengladbach, que se la devuelve a Adnan Januzay, pero Januzay no puede definir con la pierna, bueno y vemos la serie de rebotes, eso pudo haber sido marcado como penal, pero no, siguiente jugada, Max Meyer recorta, Max Meyer es derribado, Hulk remata y el remate de Hulk pasa centímetros de la portería, Hulk no se lo puede creer, vemos el remate, Jan Sommer solo se había quedado parado, ni siquiera se aventó para la fotografía, increíble lo que nos perdimos y vemos que la siguiente jugada es para el Borussia Mönchengladbach, increíble, la primera que tienen y la primera que meten, no lo puedo creer, no la aplicaron, no la aplicaron Granit, Xhaka o Xhaka, Xhaka, creo que Xhaka, vamos a decirle Xhaka y vemos que, y todavía Ibrahim, Toare, Traoré, no es Traoré, no, no alcancé muy bien, pero sí es Ibrahim, de todo esto estoy seguro, casi casi sentencia el partido, intentamos a contraatacar, ir por la victoria, por el empate mínimo, no lo conseguimos, caemos ante el Borussia Mönchengladbach, una dura, muy dura derrota, Rafael es un jugador de esos que se me hace rarísimo, que tiene como 28 años y ya se ve súper viejo, pero pues bueno, perdemos, dejamos ir una seguidilla de partidos muy interesantes, muy buenos, aquí dejamos ir muchas oportunidades, no supimos concretar, aquí están las calificaciones, Henry Valdés se va mentando madre, se va gritando, no lo puede creer, será que Henry Valdés ya se va esta temporada, vamos a discutir un poco más de eso durante el video, mientras preparamos este importantísimo partido con el otro equipo que en la realidad también está on fire, el Bayern Leverkusen, el Bayern 0-4 y les quería comentar exactamente eso, mientras preparamos este partido, Lali, youtuberos, y es que, no sé si me van a llegar ofertas durante este periodo de transferencias, pero quería preguntarles qué deberíamos hacer, Lali, youtuberos, seguir pidiendo, porque sí he estado pidiendo ofertas a distintos equipos, la verdad que caiga es bueno, pero todos me dicen que no, no, y no, no sé si deberíamos terminar esta serie, ya en la última temporada, cuando quedemos esta temporada, a ver si quedamos campeones, iniciar la nueva serie que les comentaba para dar el cierre al FIFA 15, para despedirnos del juego, puede ser con un equipo grande o con un equipo que esté en los comentarios, por favor necesito saber su opinión, deberíamos seguir esta serie, buscar que nos fiche otro equipo y arriesgarnos a que no nos fiche ningún equipo, estemos con el Hamburgo, o iniciar un nuevo carrera, a lo mejor de una temporada o dos, con un equipo, puede ser un Chelsea, un Valencia, Real Madrid, Barcelona de preferencia, no, Lali, youtuberos, pero yo hago lo que ustedes pidan, con el Manchester City, con Liverpool, o puede ser con algún equipo de Latinoamérica, de la Liga MX, puede ser, con un ascenso lo más probable es que no, porque si ya los va a hacer una temporada o dos, es algo complicado, ¿no? En los comentarios, por favor, háganme saber eso, mientras vemos la alineación, el 11 del Bayern Leverkusen, vemos que ahí está Michael Bradley, y Licevic, el ex jugador del Hamburgo, aquí el remate venía de Timo Werner, sí, de Timo Werner el más chaparrito, pero como pueden ver, era penal, y no me sorprendió ni nada, porque a la hora de ver la repetición, yo la verdad dije, este es el peor penal que me han marcado en mi vida, vemos aquí la jugada, es Hulk el que remata, ¿dónde está el pedal? ¿Dónde está el pedal? No lo puedo creer, de verdad ya no vi nada de penal, así que Hulk a los 11 pasos, ¿qué va a hacer Hulk? Hulk, la bestia verde, Hulk contra Ben Leno, y vemos la definición de Hulk, simplemente exquisita, y pues sí, definitivamente yo diría que no era penal, pero pues bueno, así lo baila Hulk, un poco de samba, ¿no? Y en Brasil, y muy bien la definición de Hulk, un excelente cobrador de penales, para mí en la realidad, si no respondo a esta pregunta, si no salen las preguntas, a que elija aleatoriamente la nueva serie que debuta este sábado, para mí el favorito a ganar la Europa League es el Zenit, y vemos que Hakan Chalanoulu nos estaba queriendo empatar con su especialidad, la especialidad de la casa, pero muy bien, atento, Timo Hon, uno de los mejores fichajes que he hecho en la vida, y vemos la siguiente jugada, Timo Werner se desayunó a Messi, y excelente la definición de la gran estrella, más bien del gran futuro de Alemania, Timo Werner, en esa lateral de la izquierda, bueno, sobre todo en la banda de la izquierda, vamos a decirle así, este volante ofensivo, excelente, Timo Werner, con pura velocidad, dejó atrás a todos, creo que el que nos perseguía, Emil Spic, el que recientemente fue rescindido, bueno, le cortaron el contrato, por haber golpeado a la seguridad del estadio, intentando defender a su hermano, yo creo que se equivocó, y quizá lo va a molestar. Bravísimo, lo que se estaba inventando, Max Meyer, lástima que el árbitro decidió decretar la falta, porque vemos aquí la recepción con la KC Camp, y vemos el pase que le estaba poniendo Adnan Januzay, tiene ojos en la espalda, y por si fuera poco, Januzay le estaba haciendo una recepción exquisita, el Hugo para seguir la jugada, pero el árbitro decidió decir que esta jugada no debería ser bella, y que no debería ser guardada para los libros de historia, un minuto, un minuto cincuenta y seis, y este es Christoph Kramer, que se la da Max Meyer, Max Meyer, que intentaba de fuera del área, pero pasa centímetros de la meta de Bernd Leno, excelente arquero, ya saben que yo pienso que para encontrar un portero alemán malo, ya tiene que ser mitad mexicano o algo, no, los mexicanos también son muy buenos, tal vez mitad estadounidense, ¡Ah! Golazo, increíble golazo de Hulk, me dejó sin palabras, se me olvidó, que había un golazo como este, aquí lo tengo notado, golazo de Hulk con letrotas, increíble lo que se mandó Hulk, donde la mandó a guardar, exquisita la definición de Hulk, que todavía hay cayéndose, Bernd Leno se aventó para la fotografía, cinco goles de Hulk en la Bundesliga, tan más los que ha notado en la focal, y vemos que en la siguiente jugada, el Bayern Leverkusen intenta descontar, y Karim Belarabi, también excelente temporada, en la realidad define de forma exquisita, nada que hacer para Timo Horn, la defensa pues dejando mucho que desear, como ustedes saben, soy malo defendiendo, intenta hacer lo mejor que puedo, Karim Belarabi anota su cuarto gol de la temporada, y Leal y Chutueros conseguimos la victoria, importantísima victoria, contra el Bayern Leverkusen, 3 a 1 después de haber perdido contra el Borussia Mönchengladbach, 1 a 0, ahora ganamos en nuestra cancha, importantísima victoria, solo para volver a abrir ese paréntesis, no olviden en los comentarios decir que debemos hacer al final de esta temporada, si iniciar una nueva temporada, o intentar que vengan las ofertas, intentar conseguirlas, y se los tengo yo que decir, he estado intentando ir a la Liga Española, o inclusive a la Liga Italiana, que ya hemos dirigido ahí, para terminar, y ya les había propuesto antes, que si deberíamos hacer un nuevo carrera para terminar, muchos de ustedes obviamente dijeron que sí, y ya solo está bien la encrucijada de con qué equipo debería ser, no, no pienso hacer un video más de escogiendo equipo, o un poll, posiblemente un poll si lo podría hacer, ya sabiendo después de los resultados de este video, y pues bueno, espero que la gran mayoría puedan ver este video, y puedan ayudarme con esta decisión, lo más seguro es que también lo estoy posteando en mis redes sociales, es muy importante que me sigan en ellas, en Facebook y en Twitter, porque estoy posteando cosas como estas, y que a lo mejor si solo me sigues en YouTube, no te vas a enterar, y si no tienes Facebook, me puedes seguir en Twitter, y si no tienes Twitter, me puedes seguir en Facebook, creo que también existe una página de Google más, pero esa no la utilizo para nada, creo que se suben los videos automáticamente, pero pues bueno, nos vamos de lleno a la materia de este último partido del episodio, vemos que probamos con un 4-3-3, como el pionero de ese 4, bueno, no es el pionero, pero alguna vez Carlos Reynoso con el Southampton probara esta alineación, y vemos que Timo Juan muy bien en el fondo, ahora intentando usar a Timo Werner como una especie de Messi, como ese media punta, ese 9 falso, y vemos que el Kaiser Lauten, que el papel más difícil de los tres de este episodio, nos está apedreando el rancho, no lo puedo creer, el Kaiser Lauten, la ley youtubero, nos está parando un partidazo, y Timo Juan, vemos aquí Jonathan Ta, le dice, vamos viejo eres nuestro ERE, ataca el Kaiser Lauten, minuto 90 con 3 de agregado, estuvo todo el tiempo encima de nosotros, pero lamentablemente para ellos, no pudieron conseguir la victoria, empate a 0, la ley de los dos, que difícil jugar, es el leyendioso, no lo puedo creer, perdemos contra el Borussia Mungen Gladbach, le ganamos al Bayern Lever, que es en 3 a 1, y perdemos 0, digo, empatamos 0 a 0 con el Kaiser Lauten, no lo puedo creer, simplemente como nos regala, estas cosas herramosas, hasta el fútbol, en los juegos virtuales, en el FIFA, el hombre del partido, definitivamente tuvo que ser Timo Juan, que nos salvó demasiado, durante todo este partido, y la ley de los dos, ya está todo lo que tenía que decir, vamos a ver las calificaciones, y como luce la liga, seguimos siendo líderes, sorpresivamente con 4 puntos de diferencia, con el Bayern Mungen, nos persigue el Schalke, el Stuttgart, que en realidad posiblemente va a descender, Baylor, Kirsten y Borussia Dortmund, completan los puestos de Champions League, bueno de Europa League, quiero decir, y leales youtuberos, básicamente eso es todo, por este video, muchísimas gracias, mientras vamos a ver los líderes de goleo, y las asistencias, y como decía, muchas gracias por todo su apoyo, y espero tener los viajes, los viajes, los videos del blog, lo más rápido posible, como repito, es mucho y mucho que editar, pero estoy haciendo lo mejor que puedo, y los videos van a estar llegando con regularidad, mientras no suba esos videos, y ya está ahí, en los comentarios, por favor, ayúdenme con lo que les pedí, leales youtuberos, no olviden seguir la nueva serie, este sábado debuta, por si no han hecho su pregunta, eso es Toño por este video, muchas gracias, ya sean gracias, si les gustó, los likes siempre son bien recibidos, y los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterado de toda la actividad del canal, y poder contactarme de forma más directa, y enterarte cosas, que a lo mejor aquí en YouTube, no te enteras, leales youtubers, no olviden comer frutas y verduras, y ahí nos olemos, ¡Liata!